Me encanta esta canción Bueno como sea Hola que tal amigos bienvenidos a Este es un nuevo espacio de locura Amor y desenfreno Y bueno en esta ocasión vamos a continuar En lo que vendría siendo 1000 likes En esta fantástica novela visual Que vale Se está poniendo interesante más que nada Pero bueno Aquí nos encontramos en una situación un poco Precaria en esta pequeña historia En esta novela visual Ya que un tipo grandote Estaba acosando a una chica Y como claro Au siempre es defensor De las chicas más que nada para coquetear Con ellas y andar con ellas La verdad para que nos mentimos Se le puso enfrente básicamente Se quiso enfrentar a el Y bueno el tipo parece ser que no está muy contento Y vamos a ver que es lo que sigue Dice el tipo responde furioso Y cansado de chachara Prepara su arma para disparar Ok Vamos a ver que más dice Y Aus dice Es inútil Ay 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 Muy Ay 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 no Hola Quien lo viera eh Quien viera a Aus Bueno en fin No debo de gritar tanto Mi garganta me mata En fin Aus esquiva las balas con soltura Se mueve con elegancia Y sin apenas esfuerzo Mientras las balas le pasan de largo Como si fuera capaz de verlas a cámara lenta Bien Matrix ¿No? La cosa Ok Dice Su enemigo se queda sin palabras Es incapaz de reaccionar una vez termina el cargador Debería ser imposible esquivar una ráfaga Y vuelvo a empezar la canción Una ráfaga en un pasillo tan pequeño Ese es cierto eh Debería ser imposible Ni en los videojuegos se puede Para empezar Aus se colotea justo enfrente del confuso adversario Muestra su perfil mientras clava el cañón del escopete en el estómago del oponente Ok El cual solo es capaz de murmurar una simple pregunta Que como lo he hecho Fácil Es el poder del amor En serio Aus En serio Bueno en fin A ritmo Tranquilo Aus Avanza Mientras que con cierto retraso El cuerpo del fornido Con trincante se desploma Desmolido tanto en cuerpo como en orgullo Oh pobrecito Deja caer el arma Y ya no necesitará más Y ese se agacha junto a la persona Que escondida tras la columna Había observado todo Ya sé que va a pasar La tipa le va a disparar a Aus No sé La novela está bien Pero en algunos aspectos Si puede llegar a ser un poco predecible Es eso O que pienso demasiado igual Al que hizo la historia Pero bueno Estás bien Puedes levantarte No te preocupes No te preocupes Ya se acabó el peligro Apartando sus manos De la cara Se deja descubrir Un delicado Y tierno rostro De cabellos Cortos Y mirada sensible Que parecía poder partirse En cualquier momento El corazón Se acelera Ante tal belleza Todo hombre que se apreciase Siempre había soñado Vivir un momento como ese Y ahora Tras tantos años De caballerosidad A sus espaldas Le tocaba a él Ok Bien Mi nombre es Aus Eldwin Es todo un placer conocerte Hace más Dime ¿Cómo te llamas? Pum Disparo Aus ofrece su mano Con té Cortésmente Ataviado Con la mejor de sus sonrisas Me Me Ok Ya empezamos con lo de Chicas misteriosas Chicas misteriosas X Que la primera Creo que la La X Fue Claire La Y Fue Fue Luce Y chicas misteriosas Z Me llamo Manolo Esa no me la esperaba Para nada No me la esperaba Para nada Manolo Ya me imagino la voz Así de Me 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 Manolo Ay Güey Hola La cara de Dios Acabado en O Acabado en O Si Acabado en O De esos tipos Claro Soy chico Hola Has Has activado Mi carta Trampa Dice Dice El Nombre Supuestamente El nombre Del tipo Claro Soy un chico Cayo Cayó directito En la trampa En ese momento Se levanta Sarandeando Y toma la escopeta Que había dejado Caer poco antes Uy Primero no sabía Diferenciar edades Ahora esto Que sentido Tiene un mundo Con chicos Que entraban En su estándar De tía buenorra Buen punto Si te pones a pensar Buen punto No debería existir Un dios Que sea capaz De tamaña Vileza Y así Tampoco su vida Tiene sentido Pobre Eus Acaba de morir Bien Continuamos De vuelta En la escuela Tanto Dinis Como yo Fuimos capaces De escuchar Ese último disparo No Si ya le avisé Yo Mira Que lo que hay Con tan pocas luces Ok Me quedo Con la cabeza Gacha No Gacha Si gacha Pero aquí gacha En México Es malo O feo Gacho Incapaz de responder A Dinis Bueno No se Lo siento Al fin y al cabo Era tu amigo Debería haber tenido Más cuidado Con mis palabras Ojos de poca bola No puedo evitar Preocuparme Lo he estado pensando Y Y si el flashback Estaba en versión original Y nosotros Seamos los que estamos Doblados Sin que lo sepamos Bueno en fin Que cosas dice De que diablo Estas hablando Yo si la entendí Yo si la entendí De hecho Fíjense que es algo Que he pensado En fin La primera sección De 15 minutos Termina Y si va Para los que no Entendieron Lo que está diciendo Este Seara Básicamente Dice que No es que En algunas series Se dobla A los personajes Y dicen Que tal si no estamos En versión original Y somos Doblados Sin que nos demos cuenta Como sucede En anime Por ejemplo En dragon ball Que están en español latino El nuevo dragon ball super Por ejemplo Y ellos hablan español Y todo Pero ellos no saben Que realmente Están siendo doblados Que ese no es Su idioma original Básicamente Eso se refería A como estar dentro De una serie doblada Y todo eso Está medio Medio raro Las cosas locas Pero bueno Creo que Siaran y yo Nos padecemos mucho En ese aspecto En muchos aspectos De hecho Si me pongo a pensar En fin La primera sección Termina Y bla 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 No alcancé a leer Que wey Apenas Me menciona A un par Y nosotros No estamos entre ellos Eus Había logrado Eliminar a alguien Por lo que Seguíamos adelante Si es que había Algún valor en ello O sea Espérate Eus no murió Sin mostrar Signos de interés A los dos chicos Languidecentes Durante varios minutos En el interior De la clase Incapaces de romper Un silencio Que se antojaba Incómodo Y puede que Incluso tenso Me encanta La cansancilla Bueno en fin No debería Ser así Pues Dennis Parecía dormido O al menos Eso quería Hasta que se arranca A hablar Acabando Con aquella Larga espera Creí que ibas A darte cuenta Antes El chico Ni siquiera Abre los ojos Tumbaba sobre Sus sillas A pocos metros De mí Lo que por un momento Me hace llegar A pensar que Simplemente Hablaba en sueños Yo hablo en sueños Por cierto Has estado Has estado todo un año Viniendo aquí Cada día Y ni siquiera Te habías dado cuenta De que estamos En tu clase Ok Al principio Al principio A meterse en todo Si va O luce Una de dos Ok De aquí Que identificase Este lugar Tan rápido Dines Eleva su dedo Índice Ok Mencionando esto Dejando volver A caer el brazo Vagamente Luego Durante un corto silencio En el que me niego A contestar Me conozco muy bien Eso de las payasadas Ya sabes Mostrar una fachada De todos aceptan Es algo que todos Hacen al fin y al cabo Es solo que ¿Cómo decirlo? Si te doy la pierna derecha Podrías haberlo Dicho directamente ¿Sabes? Me quedo paralizando Cuando le debo Mencionar mi pierna O sea Le dijo Siva Lo dijo Luz O sea Todas ellas Ya saben Lo de la pierna Me la estaba acariciando Inconscientemente Hasta ahora Y de alguna forma Debería haber notado Mi gesto A pesar de que Le daba por dormido Ok Dines empezó Entonces se incorpora Estira los brazos Y despejándose Para Desentumecerse Tras la siesta Si es que había dormido En primer lugar Bueno Continuamos Iba a decir algo Pero no Mejor en Yo quería decir nada Para no incomodar Ok Para mí también Me gusta Me gustaría ganar El premio Es bastante jugoso Ok Y estamos aquí parados Sin hacer nada Pues ya Sospechaba yo Que algo Algo te estaba Reteniendo Para no salir Allá afuera A repartir Si Lo de la pierna Su dolor de la pierna Para empezar No sé cuál es Ese dichoso premio Y segundo Si tanto interés Tienes Podrías Haber salido tal Y como hizo Aus Antes No es que te estés Reteniendo No es que te estés Reteniendo Pensá en seguir tus planes Lo habitual Normalmente los planes De Searen son buenos Al fin y al cabo Eres el líder ¿No? Me llevo un dedo A la frente Resoplando O sea Bueno ya sé Como en el anime Básicamente Me Me temo entonces Que tendré que ponerme Las pilas Luego no te quejes Si no podés Seguir mi ritmo Cálmate Pero a cambio Quiero saber algo ¿Cuál es el puñetero Premio Para empezar? Es cierto No hemos sabido Nada del premio Vamos a ver Ah claro Aún no te lo he dicho El premio es Va a ser algo Relacionado con una cita Conciva O algo así Por el estilo Para que vengan Otros de otros institutos Debe ser algo Por el estilo Ok El premio es Es un mero flash Milésimas segundos A las que no consigo Reaccionar a tiempo La barriga En la puerta Sale La barricada En la puerta Sale volando De un golpe seco Provocando una lluvia De sillas Y mesas A nuestro alrededor Que solo se ve Eclipsada Por la figura Que entra Agachada Bajo el umbral De una puerta Que se Le quedaba Chica ¿En serio? ¿Estás tratando De joderme? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Hasta aquí aparece Es el maldito negro? ¿Es en serio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ese maldito negro? Cada vez se me hace Más maldita mente Extraño el tipo ¿Pero por qué Está vestido De uniforme? De primaria Para empezar Su ropa Es la de un niño De primaria Pantalones Y polos cortos Que curven lo justo Al estar apretados A un desmesurado cuerpo Como talla Que no encaja De hecho Ok Y en su espalda Una mochila Con motivos De unos famosos Dibujos animados Que emitían en televisión Adiós Me estoy jodiendo Mucho la garganta En su mano derecha Un enorme Minigum Que parece Que parece ligera En su mano Pesar de ser Una ametralladora Que generalmente Solo varia Va Verías Sujeta Helicópteros Del ejército Se hace Ah ya La minigum Ya sé cuál La que da vueltas La que Básicamente No seas Nace mamut Punto No quiero decir Manjaderías En su mano izquierda Una paleta dulce Una flauta dulce Perdón Una flauta Ok Paleta Quizás nos había Nos había escuchado O puede que el destino Simplemente me tuviera manía Pero ahí estaba El maldito negro Es el calvo cabrón Calvo cabrón Yo le digo negro Ok Es el calvo cabrón Como si hubiéramos Activado Un comando de voz Creo Creo ver Un brillo rojo Venir de los ojos De aquel Ya mole Antes de empezar A disparar Hola Se trata De un robot Que viene del futuro A matarme ¿O qué? ¿Cómo se las arregla Para aparecer Siempre en el peor momento? Es lo que yo digo ¿Cómo rayos Le hace? ¿En serio? ¿Cómo rayos? Nos cubrimos Detrás de unas mesas Que tumbamos Como una Una barrera Lo que nos consigue Ganar algo de tiempo Mientras discutimos Bajo el spam Toso ruido De los proyectiles Impactando Sobre la madera Contra la madera Un poco mayorcito Para ser un estudiante Primaria ¿No crees? Te diré Es culpa tuya ¿Cómo has Dejado que alguien Así se apuntase? Es un disfraz Comendiente Si no te fijas Demasiado Lleva una Una flauta Y todo ¿Qué tiene que ver La flauta? ¿Ok? Eso solo Le hace destacar Más Pedazo de animal ¿Ok? Dice ¿Pero qué te sirve ¿Para qué te sirve Perdón Una flauta En una prueba De supervivencia? El estruendo Se detiene Seguido Del motor De la minigun Parando Su incesante Rotación Dinis y yo Nos miramos Mutuamente Extrañados Y sin medir Palabra Echamos un vistazo Por encima De la barrera ¡Uy Dios! Que se viene bueno ¿Eh? Creo que está Un poco alto Nuestro enemigo Se lleva Una mano A la cintura Tomo Un objeto Redondo Con Con apenas Dos dedos ¿Ok? Y lo lanza Hacia afuera Y luego Lo golpea Con la flauta Aquí Cayendo Dicho objeto Justo a nuestro lado Redondo No me digas Que es una granada Ah Así Que lo utiliza Para batear Granadas Que gracioso Ah Mira tú La madre Que lo parió ¡Óndale! Que sonó De alguna forma Conseguimos saltar Y podemos Ponernos a cubierto Antes de ser Alcanzados Por la explosión El estado precario De la clase Juega a nuestro favor Dando muchos Puntos Donde esconderse ¿Vale? En ese momento Aprovechando el tiempo Que tarda Esa minuguel En volver a disparar Nos asentimos Mutuamente Así como Convenciéndose Que no volvemos A tener Una apertura Tan ideal Como la de Ahora Para contraatacar Nos alzamos Sobre nuestros Escondites Preparados Preparamos Nuestras armas Y atacamos Al mismo tiempo Contra un objetivo Contra el que Resulta imposible Fallar ¿Cómo no? Al poco rato Detenemos Nuestro fuego Estamos seguros De que Hemos ganado Pero Pero para cuando Se despeja Lumareda ¿En serio? ¿Había muereda? Está intacto ¡Hola! La mitad de su vida ¿Qué rayos? Oye ¿De veras? ¿Tiene barra de vida? Calvo cabrón ¿No? ¿Qué? ¿Tiene barra de vida? El cañón De la minigüeda Empieza a rotar Anunciando la siguiente Ráfaga de proyectiles Dios Es que eso se viene bueno Por si fuera poco Al apretar el gatillo De mi subfusil Solo tengo un click Por respuesta Me he quedado sin municiones En esta clase de momentos Que siempre suelo Venirme abajo Las ideas me asaltan Y soy incapaz De pensar con claridad Al encontrarme bajo Una presión De semejante magnitud Pero no esta vez En esta ocasión Miro A mis alrededores Tranquilo Haciendo acopio De quien me acompaña Y la situación En la que me encuentro ¿Ok? ¿Tadinis nomás? Mi mente Que debe estar Ahora sumida Entre el caos Tiene un momento De lucidez Como no la había tenido En los últimos Siete años Otra vez empezó La música Y sabe aprovecharlo Y sabe aprovecharlo ¿Ok? Nivel tres Hola Eso es todo lo que necesito decir Para que Dini Asienta en aveniencia Ok Cada uno salta En direcciones opuestas Arrastrándonos Entre los mobiliarios Somos capaces De meternos Con vida Mientras Mantenernos Perdón Con vida Mientras giramos En torno Al del calvo Dios Los dos habíamos Jugado lo suficiente Aquella máquina Del salón recreativo Como para saber A qué me refería Con nivel tres Ok Por muy poderoso E intimidatorio Que resultase Solo podía disparar A uno de nosotros Al mismo tiempo Y siendo Dini El único capaz De llamarle la atención Con un Con un intermitente Fuego De cobertura Eso me permitiría A mí Moverme Con cierta libertad No tardo demasiado Cuando finalmente Entre las mesas Encuentro justo El garabato Que quería ver Puede que ya no sea el rey Pero el talento Nunca se pierde Prepárate Como se re ¿Cómo? Carre Carrerilla Tomo carrerilla Ay, seré Vale Y salto sobre lo alto De la mesa Saliendo disparado En dirección Del corpulento Ok Ya, ya, ya Ya vi a lo que A lo que se refería Esta estrategia Sería completamente imposible Sobre una mesa normal Pero no era No era El caso Había buscado el pupite De Auz Sabiendo que todavía Estaría modificado Se hace que todavía Tuvía las rodillas No subestimes El poder De los mecineos Ok Para los que no sepan Los mecineos Una carrera Que se inventaron Entre Auz Y Y Searan Que hay un episodio Donde se hace la carrera Muy épica Todo No, no, no Está muy botana Está muy botana Este episodio La verdad Consigo Embestir al gigante Antes de que le dé Tiempo de reaccionar Haciendo caer Su enorme cuerpo Ay Dios Perdón En fin Haciendo caer Su enorme cuerpo Sobre las montañas De mesas y sillas Que Él mismo había tirado Con su Portentosa entrada Voy a dejar el video Hasta aquí Quiero saber Qué pasa Con el gigante Calvo Negro Pelón Cabrón Lo que sea Espero que les haya gustado Ok Me quito eso Porque Ya me está Empezando a calar Un poco Las orejas Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que dicen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo capítulo Y no olviden Sean felices Adiós